Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy vamos a hablar de mi personaje favorito del juego, Nilou. Nilou está, bueno al caer, está a punto de entrar la actualización con Nilou, pero aún no hay datos por así decirlo oficiales, sin embargo se puede intuir y ver a raíz de lo que se habló en el livestream que tiene un talento que puede provocar que este personaje sea o el más querido o el más inútil del juego. Lo primero es hablar de los rasgos genéricos del personaje, Nilou es un personaje de Hydro que utiliza espada ligera, esto hace que sea un problema ya que no hay apenas armas que escalen con vida porcentual, por no decir que solamente hay la suya que van a poner de 5 estrellas y la otra es la de Jade que te da 20% de vida, si la vas refinando te acaba dando 40% de vida. No hay armas que salen con vida como subestad ni nada por el estilo, lo cual acaba siendo un problema para las espadas ligeras, lo mismo le pasó a Kuki Shinobu. Es un personaje de Hydro y como acabo de decir está full centrado en vida, pero no es healer. Es importante entender el rol que tiene también Nilou ya que es muy complicado de llegar a entender para mucha gente que no sea healer ni nada al respecto, ya que Nilou cumple más bien el papel de enable, es decir, va a llegar a unificar y crear reacciones elementales con otros tantos personajes. Principalmente Nilou tendrá 15.185 de vida escalando con un 28,8% de vida de base. Hace un tiempo vimos un vídeo donde analizábamos un poquito también el tema de cómo escala Nilou con el tema de la vida y ver si podría llegar a ser viable. Para ello podemos utilizar un poco a Kokomi como ejemplo. Kokomi creo que escalaba con bono de daño Hydro, si mal no recuerdo, bono de daño Hydro, sí. Pero Nilou escala con vida, todo, 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 todo es con vida. Entonces, haciendo cábalas, haciendo cálculos, se puede llegar a un porcentaje de vida loco con Nilou. Literalmente, el equipo más rentable va a ser jugar con dos personajes de Dendro, muy posible por ahora, Kolei Tignari quizás, o Kolei Traveler. Kolei Traveler es más relevante con Nilou y si el bug persiste o es mejor Bárbara y si no Kokomi, literalmente. ¿Por qué? Porque lo vas a jugar con doble Hydro, lo vas a jugar con doble Dendro. Si me permitís un segundo ir a la información del equipo para poder demostrároslo. Si creamos este equipo baiteo para... ¿Qué es esto? Ah, vale. Si creamos este equipo un poco para que veáis cómo sería con doble Dendro y con dos personajes. Bueno, Kolei la tendría que subir. Con dos personajes de Dendro y con dos personajes de Hydro. En este caso voy a poner a Yelan, que hay que ir a Nilou. Y en el otro caso podemos poner a Kokomi o Bárbara. Va a tener doble bono de consonancia elemental. El primero es que va a aumentar la vida en un 25%. Kokomi y Nilou se benefician de este aumento de vida en un 25%, lo cual está genial. Y el otro es el de planta trepadora que aumenta la maestría elemental en 50 puntos, lo cual ya es un gran aumento de maestría elemental. Y tras causar una reacción elemental de... Cuidado a esto. Florecimiento. Solo y únicamente florecimiento. El resto no las va a poder crear. Nilou no las va a poder crear. Va a aumentarla 30 puntos más. Es decir, 50 y 30, 80 puntos de maestría elemental simplemente por jugar este equipo. Y además, Nilou tiene un talento pasivo que dice lo siguiente. Cuando todos los personajes del equipo son o bien Dendro o bien Hydro. Y hay al menos un personaje Dendro y uno Hydro en el equipo. Este personaje lo cumple, lo mejor es dos y dos. Lo cual es lo más rentable. Cuando Nilou completa el tercer paso de baile de la danza de los siete reinos. Otorga a los personajes cercanos el estado de cáliz de la abundancia durante 30 segundos. Obviamente esto es completamente estaqueable y es para crearlo de manera activa. Cuando un personaje esté bajo estos efectos y recibe un ataque de Dendro. Por si no lo sabéis, florecimiento. Cuando creas la reacción de florecimiento. Es decir, esta de aquí lo puedo hacer con este equipo sin ningún problema. Cuando tú creas... Bueno, lo puedo crear aquí no. No, porque no hay reacción. Pero... ¡Uh! Aquí he golpeado. Cuando tú creas la reacción de florecimiento y se crean las setitas estas. Eso explota. Igual que crepitar, igual que todas las cosas. Eso llega a explotar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues que lo hago para que Tignari se calle. Cuando recibas el golpe de Dendro. Los personajes cercanos aumentarán en 60 puntos la maestría elemental durante 10 segundos. Y creará unos núcleos de Dendro. Que ya hemos visto que es lo que os estoy explicando. Que son estas semillas. Que hará que sean en vez de núcleos normales, núcleos feroces. Haciendo un mayor daño. Básicamente es como una especie de crepitar. Pero con la reacción de Bloom. Con la reacción de florecimiento. Así que volvemos al punto anterior. Donde aparte de sumarle 80 puntos. Va a dar 60 puntos adicionales. Va a seguir aumentando la maestría elemental. Pero necesitas jugarlo en este equipo. Y no te vale ningún otro equipo. Te dice. Sin embargo estos núcleos no pueden activar las reacciones de sobreflorecimiento y crepitar. Y comparten la misma limitación de cantidad de los núcleos de Dendro. Es decir 3. No puede haber más de 3 en el campo. Irán explotando. Por eso digo que si el bug de Bárbara. Es fixeado, es parcheado. Actúa de manera similar. Atención a Kusanali. Puede ser muy importante en este equipo. Puede ser muy 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 importante. Los ataques de los núcleos feroces. Se consideran ataques de núcleos Dendro. Causados por la reacción de florecimiento. Cuando el equipo no cumple con los requisitos de los tipos elementales necesarios. Para este talento pasivo. Se eliminarán los efectos de Kali de la abundancia existentes. Es decir. En el momento en el que tú no juegues. Con el equipo que os estoy diciendo aquí. O sea. Puedes cambiar los personajes evidentemente. Pero en el equipo en el que no estés jugando con 3 Dendro. 1 Hidro. 3 de Hidro. 1 Dendro. De estas maneras. Metas otro personaje bien de Anemo. Bien de Geo. Bien de Krio. Bien de Piro. Bien de lo que tú quieras. Electro. No va a funcionar este talento pasivo. Además. El segundo talento pasivo de Nilou. Dice que por cada 1000 puntos de vida máxima que tenga Nilou. Cada vez que supere. Creo que son los 30.000 puntos. Si no ha habido ningún cambio. Creado por estos núcleos. El Kali de la abundancia aumentará en un 9%. Y podría llegar a aumentar hasta un 400. Básicamente. Y traducido. Esto quiere decir. Que va a seguir aumentando hasta 77.777 de vida. Si. Mal. No me acuerdo. O sea. Algo así. O puede aumentar 44.444 puntos. De cualquier forma. Literalmente. Para equipar bien a tu Nilou. Tomando a Kokomi como ejemplo. Lo único que tienes que hacer es ponerle Geo Armada. Luego el otro set. Pues puede ser de recarga. Puede ser de nobleza. Puede ser de lo que tú quieras. Yo creo que voy a ir por Hydro. Y lo demás es. Vida porcentual. Vida porcentual. Vida porcentual. Vida porcentual. Vida porcentual. Todo aumentándole la vida porcentual. Y teniendo un poquito en cuenta la maestría elemental. Para esta reacción es elemental. Teniendo en cuenta todo esto. Lo que vas a conseguir hacer es. No llegar al cap. Aun poniéndole su arma. Incluso refinándola. No vas a llegar al cap. Porque es extremadamente elevado. Y vas a aumentar un porcentaje. De locura. De locura. Todo el daño total que vas a poder realizar. Aumentándole solamente la vida. Ah y también con la doble consonancia a Hydro. Y todo lo que haya escala. Es una brutalidad. Y la vida en porcentaje. Esa es la vida normal que te da aquí. Más luego aquí. Que puedes buscar vida en porcentaje. Así que Nilou es muy buena en ese aspecto. Y ese es también su problema. Aquí es donde viene la parte mala. Y es lo que también quiero llegar a expresar en este vídeo. Y es que hay un personaje que cumple un poco las mismas características a día de hoy. Quien y Nilou. Que sería Ito. Ito se juega en monogeo. Si le sacas de monogeo. Vas mal. Ito lo tienes que jugar. O sea no de manera directa. Pero de manera indirecta. Sí o sí con Gorou. Si no lo juegas con Gorou. Vas mal. Gorou tampoco encaja muy bien en otros equipos. Encaja con Noelle. Y ya está. Entonces ahí está un poco el punto. Y el problema de este estilo de personajes. Que puede llegar a ir muy pero que muy bien. En una composición concreta. La reacción de Bloom está bien. No de esta forma. Pero podría llegar a aumentar un montón. Podría llegar a ser súper interesante. Va a pusearse. El defecto de Bloom va a llegar a ser más elevado el daño total. Y lo vas a poder pusear mucho. Con toda la vida que vas a tener Nilou en aumento. Va a ser una bestialidad. Pero el gran contra es que solamente te va a servir en esa composición. Puede que Nilou sirva para hacer equipos de Taser. Olvidando todos sus talentos. Sí es posible que acabe sirviendo para Taser. Es posible que de manera pasiva sirva para otras composiciones. Pero miedo me da que no acabe de ser óptimo. Y que te acabes quedando con un personaje muy situacional. Que solamente te sirva para las composiciones de Bloom. De florecimiento. Y que para el resto no te sirva para nada. También indicar la irrelevancia que vas a buscarle. Maestría elemental al personaje. De manera en subestats. En el arma. Con lo que ya vas a sacar del personaje. Que creo que son 130 o 140 puntos. Es verdad que te va a venir muy bien. Y todas estas cosas. Sí o 120. Entre 120 y 150. Vas a poder aumentar mucho la maestría elemental de manera pasiva. También para todo el equipo. Le puedes llegar a poner incluso el de Recuerdos del Bosque. Para aumentar todo el daño de Dendro que vas a poder crear. Todo esto está muy bien. Pero es un 5 estrellas muy situacional. Solamente te va a servir en unas. Composiciones. Concretas. Además tiene gracia. Que os recordáis. O sea recordáis lo que os he dicho. Bueno. Con mi más bonita. Recordáis lo que os he dicho. Que no podéis meter a ningún otro personaje. Es decir. No vas a poder poner. A Nemo. En el equipo. Para bajar las resistencias. Vale. Subcedos. Dice. Cuando un personaje. En el estado de Cali de la Abundancia. Inflige daño de Hydro. Contra un enemigo. La resistencia de Hydro de dicho enemigo. Se reduce en un 35%. Durante 10 segundos. Tras infligir daño. Con una reacción de florecimiento. La resistencia de dentro. También se reduce. Básicamente. Su C2. Es añadir. Un personaje de Anemo. En el propio equipo. Es decir. Ella se convierte. En el propio personaje de apoyo. Para el propio equipo. Es decir. Es un personaje de Hydro. Pero es un personaje de Anemo. Es decir. Es un personaje que va a ser de Hydro. Que va a llevar el sed de Verde Esmeralda. Si lleva el sed de Verde Esmeralda. Porque va a poder hacer el mismo efecto. Es decir. Ella sola. Si tú lo pagas. Va a poder hacer lo mismo que haría. Si llevaras un personaje de Anemo en el equipo. Pero no lo puedes llevar. Para poder hacer la composición. Pero esto te va a permitir habilitarlo. Es decir. Si no tienes la C2. Vas a perder mucho daño. Básicamente. Va a seguir siendo rentable. Va a seguir siendo muy 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 bueno. Pero es verdad que. Si no lo tienes. Se te va a quedar muy atrás. Y es un problema. Porque es como que están buscando. Llegar a pusear. Esta parte de aquí. Su C1. Danza de los Siete Reinos. Obtiene que aumenta en un 65% el daño de Luna del Agua. Y en 6 segundos la duración de Aura de Gritut. Bueno sí. Lo de la elemental. Cómo funciona y todas las cosas. Pero claro. Está el tema de la C2. Que básicamente es eso. Es un personaje de Hydro. Sustitutivo en el equipo. Ese es el punto. Ese es el punto. Esa es la situación. Así que el resumen de Nilou. Es que a mí me encanta. Me parece un personaje precioso. La verdad. O sea. De los más bonitos que hay a día de hoy en el juego. Sus moveset y cómo funciona. Me parece en God Tier. Pero hay que tener en cuenta los pros y contras de este equipo. De cómo funciona. Va a ser bueno. Sí. Es posible que no esté a la altura hasta que entre Kusanali. También. Es posible que sea el típico personaje que al principio parezca que está flojo y luego remonte. Sí. Pero. Puede que sea muy situacional. Y no quiero que luego os arrepintáis de haber tirado por un personaje. Y digáis. Vaya. Solo sirve para este equipo. Es lo único que quiero avisar. Es lo único que quiero que tengáis en consideración a la hora de tirar por Nilou. Así que chicos. De cualquier forma. Decidme en los comentarios si tenéis pensado tirar por Nilou. Yo sí. Porque me encanta estéticamente el personaje. Y de cualquier forma. Si os ha gustado el vídeo. Darle un like. Suscribiros si no lo estáis. Para manteneros informados de más vídeos y tutoriales del Genshin Impact. Un viaje. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!